La propuesta es clara, referente directamente al acondicionamiento y la mejora de las instalaciones del Centro Juvenil José Antonio Labordeta. Instalaciones que, como habéis podido ver en la propuesta, cuentan con puertas de emergencia hosticulizadas o defectuosas, con alumbrado de emergencia que no exista de forma correcta, extintores mal señalizados o dañados y, sobre todo, con la salida de emergencia, es una de las salidas de emergencia totalmente inutilizada y bloqueada. Una salida que, a pesar de que las indicaciones te llevan a esa salida en caso de emergencia, está totalmente cerrada, no solo por dentro, sino también con una valla, con lo cual impide totalmente la salida y supone una ratonera para las personas que tuvieran que hacer uso de ella. A mí me resulta esto una exageración. Y, por cierto, lo de las vallas que estás diciendo y demás, es que todo es funcional. Medios de extinción defectuosos, esto no es cierto. Las puertas esas que tienen las barreras antipánicas, por cierto, que no son puertas contra incendios, como decís aquí, son puertas antipánico. Son funcionales. Le das y abren. Son funcionales. Cumplen con su función. Por lo tanto, no es una deficiencia grave. Quizás puede ser matizable. Estamos intentando hacer una propuesta para mejorar unas instalaciones. Todas las demás vueltas que le quiera dar el equipo socialista, se las puede dar como quiera. Estamos intentando mejorar unas instalaciones. Y sí que supone un riesgo para la población infantil y juvenil, desde luego. Que haya barreras, no solo son las barreras antipánicos, sino las vallas que hay delante. Que un niño de dos años o de tres años no puede quitar. Pero, desde luego, una puerta de evacuación de emergencias no puede estar bloqueada, como está la del centro municipal, o sea, la del centro de ocio. Este equipo de gobierno lo que está haciendo es darle un impulso al centro de ocio joven, realizando, además de su apertura corriente, que se avala con las asistencias de unos 175 personas de media por las tardes y unas 260 por las mañanas, con multitud de eventos y actuaciones municipales. Me parece estupendo, nos parece genial que se le dé tanto uso a un centro municipal de ocio. Ese es el objetivo, eso es lo que tiene que hacerse, muchas actividades. Pero actividades de forma segura, y es de lo que va esta propuesta. En ningún momento se está cuestionando que las actividades que se realicen sean adecuadas o no, sino que las medidas de seguridad se están incumpliendo. ¡Gracias!